porque nosotros tenemos una misión, esa misión racional humanista que ha planteado la doctora Claudia Sheffield es preservar nuestros ecosistemas y hoy la tecnología lo permite, con la tecnología podemos rescatar el agua, es posible y el verde va a encabezar esa gran lucha entre 2024 y 2030 y no vamos a lograr porque nos merecemos ríos donde podamos alimentarnos racionalmente pero donde podamos preservar la vida en el ecosistema de los ríos, las barrancas, los lagos, el tema de los bosques